Podría ser una semana decisiva en Nueva York. Los próximos días podrían ser los peores para la ciudad más afectada en los Estados Unidos. Han muerto más de 4.000 personas en el estado, y esta cifra sigue aumentando vertiginosamente. Creo que todos sabemos que tenemos que llegar a un cierto punto, y ese punto será un punto horrible en lo que respecta a los fallecidos, pero también es un punto en el que las cosas comenzarán a cambiar. Nos estamos acercando mucho a ese nivel en este momento, y las próximas dos semanas serán, creo que serán muy difíciles. No se puede evitar lo que está por venir. El gobierno ya está preparando a la nación para lo peor. La próxima semana será como el ataque a nuestra base naval en Pearl Harbor. Será nuestro 11 de septiembre. Será el momento más difícil de sus vidas para muchos estadounidenses, y tenemos que entender que si queremos aplanar esta curva y salir de esto, todos debemos colaborar. En Nueva York se está llegando rápidamente a un punto crítico. Se encuentra ahora mismo en el punto más difícil de esta crisis. Si observamos las cifras cada tres días, en vez de día tras día, podríamos decir que se registra un estancamiento. Pero ellos quieren averiguar y quieren los datos futuros para determinar si se registró un estancamiento. En otras palabras, la próxima semana les dirán, al cabo de algunos días, si estamos en un estancamiento o si fue apenas algo pasajero. Mientras Nueva York se aproxima a la cima de la montaña, otros estados siguen escalando. Las tasas de mortalidad están aumentando en todos los Estados Unidos, pero lo que suceda en esta ciudad dará la pauta para el resto del país. Desde hace semanas los hospitales se han estado preparando, el gobernador se ha estado preparando, la Guardia Nacional se ha estado preparando, y por supuesto, los neoyorquinos se han estado preparando. Pronto sabremos si han hecho lo suficiente. El soleado fin de semana subió un poco el ánimo de los neoyorquinos, pero quedan muchos días oscuros en esta ciudad. En Nueva York y en los Estados Unidos, se están preparando para lo que viene. Alistair Wonka, Sky News, Nueva York.